El artículo 142 del Código Civil regula la pensión de alimentos, entendiendo por alimentos todo lo que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges descendientes y ascendientes. La pensión de alimentos toma una gran importancia en el supuesto de disolución matrimonial. Pues como señala el artículo 110 del Código Civil, el padre y la madre, aunque no obstenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y prestarles alimentos. La obligación de suministrar alimentos a favor de los hijos no cesa por el hecho de que el hijo cumpla una determinada edad. La tributación de la citada pensión en sede del impuesto sobre la renta de las personas físicas se regula en el artículo 7, letra K de la ley del impuesto, bajo la denominación anualidades por alimentos percibidas por los hijos. Indica la norma que se tributará por dichas anualidades cuando estén determinadas en una resolución judicial sin que se pueda aplicar reducción alguna en su base imponible por el importe de estas cantidades por parte del que los pague y siempre que la guantía de los alimentos no supere la guantía de la base imponible. Aplicará la escala del impuesto independientemente. Además, no constituyen renta para los hijos estas cantidades pagadas como pensión de alimentos. Por tanto, el hijo no debe incluirlas en su declaración siempre que esté obligado a declarar. Y sin embargo, el padre o madre que las paga, aunque no pueda reducirlas de su base imponible, aplicará la escala del impuesto separadamente al importe de las anualidades por alimentos a los hijos. La consecuencia lógica de ello es la aplicación de un tipo medio de gravamen menor, debido a la escala progresiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La referencia a la necesidad del vehículo formal de la decisión judicial se extiende a las pensiones de alimentos acordadas en el convenio regulador otorgado ante el secretario judicial o bien en una escritura pública cuando la disolución se realiza ante notario. En ausencia de decisión judicial o resoluciones equivalentes, no resulta de aplicación el régimen consistente en someter a estas cantidades separadamente a gravamen para evitar la progresividad del impuesto para los padres y, además, no están exentas para el hijo. Asimismo, la aplicación de la escala de forma independiente sólo es posible cuando los progenitores no tengan derecho a aplicar el mínimo por descendientes respecto del descendiente al que satisfacen las anualidades. Hasta el ejercicio 2014 era compatible el tratamiento fiscal de las anualidades por alimentos satisfechas en virtud de decisión judicial a favor de los hijos en aquellos casos en los que el contribuyente ostentaba la guardia y custodia compartida respecto de sus hijos y la aplicación del mínimo por descendientes. No obstante, desde el 1 de enero de 2015 la ley del impuesto, en su artículo 64 ha incompatibilizado expresamente tal posibilidad. Muchas gracias y les dejo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.